Hice BUP y COU en el Instituto Bachillerato Mixto de Maspalomas y ¿por qué? Porque aquí todavía no había instituto en Arguineguín. Bueno, los martes sobre todo teníamos problemas para coger la guagua, porque el martes era el día de mercadillo en Maspalomas y entonces se llenaba todo de extranjeros y para coger la guagua, si querías cogerla, tenías que ponerte a pelear con los extranjeros para poderte subir a la guagua, porque ellos ya sabían que también tenían que pelear con nosotros, porque éramos muchísimos, o ellos o nosotros. Empecé a estudiar matemáticas en La Laguna y tuve que dejarlo porque no me iba muy bien y entonces yo pensé, ¿cuántos años voy a tardar yo en terminar esta carrera? Y entonces fui a hablar con el decano de la facultad y él me dijo, mira, yo creo que lo mejor para que te puedan convalidar alguna de las asignaturas que ya has hecho, lo mejor es que vayas a económicas y entonces ya me quedé también en La Laguna, que yo quería quedarme ya allí porque tenía un grupo de amigas y ya me sentía muy bien. Mi madre me dijo que sí, que no había ningún problema y me quedé en La Laguna terminando económicas. Sí, mis padres, mi madre era maestra de aquí, maestra escuela. Empezó a dar clase en Beneguera, luego estuvo en Playa de Mogán y luego al final ya se vino para acá, para Arguineguín. Yo nací aquí en Arguineguín, pero mi madre daba clase en Beneguera en el año 70, que fue cuando nací, y empecé allí, chiquitita allí con ella, y ya luego ella pidió traslado y le dieron aquí en Arguineguín. Y mi padre era comerciante, él empezó a trabajar en un supermercado y luego ya puso su propio supermercado, su propia empresa. Cuando terminé económicas, empecé a hacer un curso en una fundación que se llamaba Fundescan, en Las Palmas, tenía que ir todos los días, estuve casi seis meses, yendo a Las Palmas a hacer el curso de agente de empleo y desarrollo local, porque era lo que me comentaban que tenía opción para entrar en un ayuntamiento a trabajar. Tras terminar EGB estudié formación profesional administrativo, lo hice en la aldea de San Nicolás. Fue allí el sitio porque había una residencia escolar donde nos podíamos quedar de lunes a viernes, y también, bueno, en aquel tiempo siempre que, con 13 años, pues tampoco teníamos mucha orientación para qué, decir, que nos orientaran en qué estudiar en este caso. A los 13 años salir de casa por primera vez para quedarnos en eso, en una residencia escolar, pues fue bastante duro. Hombre, siempre entiendo que lo es cuando sales de casa la primera vez, pero con esa edad, pues la verdad que fue un paso importante. Nosotros teníamos que salir de los lunes de madrugada desde Barranquillo Andrés, para estar a las seis de la mañana en Argueneguín, donde cogíamos el Salcaire, lo que es global ahora, para llegar a la aldea a las ocho y empezar las clases a esa hora. Y a la vuelta, pues tres cuartos de lo mismo, con la hándica siempre de que desde Argueneguín, Cruces del Pajar hasta Barranquillo Andrés y Soria, no había y no hay transporte público regular. Yo estudié la EGB en el Colegio Público de Mogán. Todavía me acuerdo de ese cambio de colegio, de instalaciones. Estábamos en lo que antes era, creo que se llamaba la Calle General Franco, porque ya como le quitaron las calles, ya no me acuerdo, pero estábamos ahí en Céntrico, donde está actualmente, donde se está derribando precisamente, donde se derribó ese colegio antiguo, y de ahí luego nos pasaron al nuevo, que nos hizo una ilusión tremenda, ese colegio nuevo, esas instalaciones, esas canchas que tenía, la parte que tenemos que subir la cuesta, esa gran cuesta que tiene el casco de Mogán. Ahí estudié hasta octavo de EGB. Me marcó mucho que tuve una maestra durante los cinco primeros cursos, la Señorita Inmaculada, que es de Ginámar. Todavía mantengo hasta hoy ese contacto. Nos inculcó muchísimo, muchísimo esa pasión por los estudios, por la lengua. Me gustaba muchísimo la asignatura de lengua, también se lo debo a ella. Y cuando terminamos hoy en octavo, estaba muy la costumbre de decir, plantearte qué ibas a estudiar en el futuro. Estábamos las personas, pues la gran mayoría, que no teníamos mucho dinero, que nuestros padres trabajaban en la hostelería, que era cuando también empezaba todo el sector turístico a ponerse en marcha. Estaban las personas que tenían a lo mejor algún conocido, algún familiar en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, y sabías que ahí te podías quedar y podías hacer tus estudios. O la opción, la más económica, para los que podíamos tener becas, era la universidad laboral, la antigua universidad laboral, que es lo que hoy es el Felomonzón. Y es donde nos podíamos quedar de manera internada, de domingo a viernes, y luego irnos los fines de semana a Mogán. Ahí el director en ese momento, que era don Adolfo, era el que nos daba las solicitudes y nos decía, más o menos nos encaminaba, decía, pues tú eres una persona con muy buenas notas, pues lo mejor es que hagas buf. Pues a la gente a lo mejor que no tenía muchas ganas de estudiar, o que decía, ay, no eres buen estudiante, pues a ese le decía directamente, pues te puedes ir a estudiar a la aldea, que estaba la opción de estudiar electricidad fundamentalmente para los chicos y administrativo para las chicas, que ahí la opción que tenías era terminar administrativo y irte, por ejemplo, a la mejor a optar al ayuntamiento de Mogán, que cada vez se generaba dos, tres plazas al año de administrativo, o bien irte a la mejor a optar al sector turístico, alguna notaría, también estaba la opción de recepcionista, que decían, pues oye, luego te decían, o a lo mejor te puedes estudiar administrativo y luego hacer la carrera de turismo, que es la que más salida va a tener aquí en Mogán. La verdad que estábamos un poquito perdidas y como no tenías ese arrope familiar, porque el día a día de los padres nuestros y madres era trabajar e intentar darnos lo mayor posible, tener la vivienda, tener la alimentación, vestirnos, era la preocupación máxima en ese momento. Querían que estudiáramos, pero sabían qué teníamos que hacer con la opción de becas. Entonces yo opté por la universidad laboral con mi hermana. Mi hermana estaba estudiando en ese momento en la aldea, administrativo, le gustaba mucho, pero como yo me iba a la laboral, la opción era que ella también se viniera conmigo y estar juntas. Ella y dos amigas más a la semana se vinieron. Dijeron, no, esto no es lo nuestro, nos volvemos para la aldea. Y yo me quedé. Yo me quedé para hacer primero de BUP y la verdad que no me gustaba, pero como no tenía esa opción de decir, pues tengo seguro que voy a tener dinero para hacer una carrera, dije, voy a hacerlo más práctico y ayudar también a la familia. Voy a facilitar también el irme también a la aldea. Allí tenemos esos bonos también que nos subvencionaban para poder ir en lo que era en ese momento Salcay, en lugar de Global. Y facilitábamos así ir y venir todos los días desde Mogán hasta la aldea. Comíamos en casa y todo, era mucho más fácil. Y en tercero, ahí sí hubo un punto de inflexión, en el tercero de FP, porque hubo una asignatura que era como estilo documentación. Y ahí me di cuenta que me gustaba mucho lo de redactar, redactar las cartas, redactar, hacer los encabezamientos y demás. Y fue como que me dio un punto ahí de que, oye, me gusta mucho. Además, siempre se me ha dado la lengua. La nota la mayor siempre la sacaba en lengua. Y digo, oye, pues me gusta lo del periodismo, sobre todo enfocado a eso, a redactar, a periódicos. Y a partir de ahí empecé ese sueño, a decir, oye, ¿por qué no? En cuartos. Digo, ya que estoy en esto, voy a terminar quinto para poder tener un título, porque no lo iba a dejar en tercero o en cuarto. Y ahí fue ya cuando empecé con esa idea. Y de ahí pues ya me fui, cuando terminé los cinco años, conseguí la titulación de administrativo y opté por COU. Ahí sí que en lugar de ir a la aldea, lo que hice fue irme a estudiar a Maspaloma, el COU, que también coincidió con mi otra hermana más pequeña, que estaba estudiando el COU, que ella sí le cogió en otros años después a mí, que pusieron en Arguineguín el BUP. Los tres años de BUP, ella tuvo la suerte esa de hacer los tres años de BUP y nos fuimos juntas a COU, con cuatro o cinco compañeros más de Mogán, que en ese momento optaron por ello. Entonces ya yo tenía carnet de conducir y ya con el coche de mi madre íbamos y veníamos todos los días a Maspaloma, que ya fue, bueno, un salto de calidad, de comodidad, porque el ir todos los días a la aldea era tremendo, era una hora y pico de carretera, de curvas, ya ni te cuento a la hora de volver de la aldea, que era la hora ya del mediodía, el calor, con ganas de comer, después de estar levantada desde las seis de la mañana para coger la guagua de las siete. Y fue, la verdad, fue una comodidad ir a Maspaloma con el coche y fue un único año. De ahí ya opté por el COU y ya la carrera. Pues yo estudié, como que soy de Mogán, hice mis primeros años, hasta cuarto de la AGB, estuvimos en el colegio de Beneguera, que se hacía ahí hasta cuarto y después ya hasta octavo, que era en ese entonces, pues en el colegio de Mogán Pueblo. Pues después desde ahí de Mogán, pues como la mayoría de la gente, pues nos fuimos al instituto de la aldea. Allí hice lo que es hasta quinto de administrativo. Pues yo escogí administrativo porque casi que no había otra cosa en la cercanía, que era lo más cerca que teníamos, era la aldea, lo que había eran las ramas de administrativo y de electricidad. A mí me habían dicho que iban a poner la rama agrícola. Entonces pues nada, yo digo voy, empiezo administrativo y cuando empiece esa rama, pues me paso. Pero terminé hace los cinco años y no llegaron a poner la rama. Entonces terminé los cinco años administrativo. Pues como siempre me había quedado esa espinita de hacer agricultura, que era lo que me gustaba, pues cuando terminé administrativo, quise eso, seguir donde hubiera esta rama. La vi aquí en Arucas, en Las Palmas, pero solo era el nivel dos. Y como yo tenía los cinco años administrativo, pues podía hacerlo directamente el nivel tres, que estaba en la Escuela de Capacitación Aguera de Antacoronte, en Tenerife. Y entonces pues me desplacé allá. Yo empecé a estudiar medicina en la Universidad de Las Palmas en el curso 93-94 y los tres primeros meses, desde octubre hasta diciembre, pues me quedé en casa de un tío de mi tío, un hermano de mi madre. Luego me di cuenta que la familia me llamaba, que prefería hacer el sacrificio de venirme a Mogán todos los días y a partir de enero del año 94 empecé a venirme a Mogán todos los días. Era una rutina que ahora la miro con cariño. Me levantaba todos los días a las cinco de la mañana. A las cinco y media tenía que estar en la parada de la Guagua. Mi madre los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses me acompañaba a la parada de la Guagua, hasta que yo cogía la Guagua a las cinco y media. Y ahí empezaba una ruta que iba desde de Mogán, bajábamos a Mogán Playa, Taurito, Arguineguín, más palomas, vecindario, todo el interior, hasta que llegamos a la zona de Carrizara y ya se cogía el resto de pista. Era desde las cinco y media de la mañana hasta las siete y media de la mañana, que me bajaba justo delante del hospital insular y ya me sentaba la primera en clase porque no había llegado nadie a las siete y media de la mañana. El tiempo tenía que aprovecharlo como podía. Entonces utilizaba esas dos horas de trayecto en Guagua hacia Las Palmas y las dos horas de trayecto para volver a Mogán para estudiar. Era mi vía de poder aprovechar el tiempo, ya que si me quedaba en Las Palmas en la biblioteca a estudiar, pues regresaba a casa demasiado tarde y al día siguiente volvía hacer otra vez las cinco de la mañana y toda la rutina que yo conllevaba. El transporte suponía un gasto importante para la familia. Vengo de una familia humilde, mi padre era albañil, mi madre ama de casa, soy la menor de cinco hermanos y la verdad que yo tuve la oportunidad de estudiar y quise aprovecharlo. Para poder costearme la Guagua, que en aquella época era el Salcay. Los tres primeros años de carrera tuve beca, que la estiré como pude ese dinero para poder pagarme la Guagua. Teníamos unas tarjetas que comprábamos en Salcay propiamente dicha, que a los estudiantes nos hacían un descuento un poquito mayor que a los que iban en el transporte a diario. Pero aún así, a partir del tercer año, me tenía que buscar la vida para poder costeármelo. Lo que hacía era intentar los fines de semana trabajar y ahorrar algo de dinero. Mi cuñado en aquella época tenía una ferretería para llevar transporte de material de construcción. No era una ferretería física, sino repartíamos material de construcción, donde tenía que coger bloques, sacos de cemento de 25 kilos. Yo cogía lo que menos pesaba, pero ayudaba también porque me tenía que ganar el dinero. Estamos hablando de pesetas, yo en aquella época cobraba 2.000 pesetas el sábado y eso era lo que yo utilizaba para, durante la semana, pagar tarjetas y demás. Las tarjetas de la Guagua, que muchas de las veces me veía que decía o me compro la tarjeta o me compro el bocadillo para desayunar. El transporte era necesario. Pues me aguanto y como a las 5 de la tarde cuando llego a mi casa. Y así era mi día a día. Mi puesto de trabajo actual llevo la dirección de la Zona Básica de Salud de Mogán. La verdad que mi marido, desde hace muchísimos años, me decía, tú eras que algún día tú vas a ser la jefa de esta zona. Y yo le decía, no, eso seguro que no. Pues sí, se cumplió. Terminé la carrera. Me fui a trabajar a una mutua durante un año. Luego me fui a trabajar a la aldea a hacer una sustitución con atención primaria durante un mes y me quedé cinco años en la aldea. Luego me preparé el MIR. Saqué plaza en medicina de familia. Hice cuatro años de formación en el hospital que seguía yendo y volviendo ya esta vez con mi coche propio a Las Palmas ida y vuelta. Pero suponía también, trabajaba 24, 30 horas seguidas para luego coger el coche y regresar a Mogán. La verdad que fueron tiempos complicados. Pero termino la residencia. Me contratan para hacer los salientes de guardia aquí en Mogán. Estuve dos años. A los dos años se me ofrece una interinidad en Playa de Mogán. Que de la alegría, la verdad que no sabía si cogerla o no cogerla. Llamé mi marido. Por favor, dime, ¿qué hago? Cógela, cógela. Pues cogí. Estuve dos años trabajando en Playa de Mogán y a raíz de ahí puedo trasladar la interinidad aquí a Rineguín y un par de meses más tarde se me ofrece si quiero llevar la dirección de la zona. Eso fue en febrero de 1996 y desde entonces estoy llevando la dirección de la zona. Pues ahí se me ocurrió pues eso, que ya el sueño ya se iba haciendo realidad después de hacer COU, de hacer la selectividad. Empecé a mirar universidades y opté por la de Complutense Madrid y la de la UPV que era la Universidad Pública Vasca en Bilbao porque eran las opciones más públicas para poder tener una beca y poder ir. También tuve que sacarme un préstamo del Cabildo, que hacía préstamo del Cabildo para devolver una vez terminaras la carrera los dos años. Y la primera que me vino admitida fue la Universidad del País Vasco que me llevó una alegría tremenda. Cuando me llegó la carta, en ese momento eran cartas las que te llegaba, no conocía a nadie, no tenía a nadie de referencia que estudiar allí, con lo cual en ese momento no había internet, no había herramientas como ahora. Lo que hacía era irme a la playa Mogán, al puerto Mogán, que en ese momento había un locutorio allí, y hacer llamadas a través del teléfono de información, que en ese momento ya ni me acuerdo cómo era el número de teléfono de información, y a raíz de ahí pedía residencia. Lo mismo que me comunicaba con la Universidad del País Vasco para saber lo de la matrícula, para saber cómo podía enviar la solicitud por correo, para evitarme también ese viaje de ir a hacer la matrícula y hacerlo ya en septiembre cuando volviera, todo lo mandé por correo, me lo dejaron, me permitieron todas esas opciones para evitar ese, pagar también ese billete de avión para ir y estancia y todo en Bilbao. Y ahí conseguí unas residencias, eran muy costosas, pero de ahí me dieron un teléfono de un particular, de ese teléfono de particular me dieron la opción de una amiga que alquilaba una casa a dos estudiantes de allí, del País Vasco de un pueblo de allí, y a raíz de eso fue como me puse en contacto con ellas y ya fui a un piso de estudiantes. El puesto está en la televisión pública también, en la televisión pública de Canarias, en Televisión Canarias de editora de informativos. Es un trabajo que me apasiona, como digo, y ¿qué hubiese sido de mí? Pues me hubiese visto quizás, no lo sé, yo creo que tenía muchas ganas de estudiar, no creo que me hubiese quedado con administrativo solo. Creo que a partir de ahí a lo mejor hubiese hecho turismo, que era lo más recurrente en esos momentos, lo más fácil, lo más barato, porque también quería facilitar a mi familia, porque era muy, muy difícil. La verdad que estudiar en esos momentos es una carrera, porque era la estancia, el alojamiento, los viajes, la manutención, los libros, todo lo que conlleva el día a día de estudiar. Pues sí, hubo gente que mientras estuvimos estudiando, pues fueron abandonando en segundo curso, primer curso también. Hubo unos porque se les hacía muy pesado la lejanía, todo el día coger la guagua, que digamos, otro porque veían que no les gustaba estudiar, otro por temas económicos, de todo. Yo creo que ahora es muchísimo más fácil estudiar, pero más difícil encontrar un puesto de trabajo para un licenciado. Antes la gente no iba a estudiar una carrera universitaria por temas económicos de la familia, la lejanía, no había todas las carreras en Gran Canaria, tenías que irte a la laguna como muy cerca o a la península. Pero sobre todo y fundamentalmente el tema económico, los padres, también el apoyo de la familia. Yo tuve el apoyo de mis padres, porque mi madre era maestra y entonces ella quería que nosotros, tanto mi hermana como yo, estudiásemos. Mi hermana terminó magisterio, igual que mi madre y yo pues acabé económica. Cuando yo empecé a trabajar no quería nadie venir a Mogán y de hecho a fecha de hoy, 2023, los médicos siguen rehuyendo de venir a Mogán, sobre todo los que terminan la especialidad. Tenemos muchos compañeros que si vienen a trabajar son compañeros que vienen de fuera, extracomunitarios, que no les importa porque ya de por sí para ellos es un viaje grande. Pero es verdad que los que se forman y son de aquí buscan quedarse cerca del hospital, vecindario, más palomas a lo sur. A Mogán no quiere venir nadie y está claro que para mí eso fue un punto a mi favor porque conseguí trabajar de donde soy y donde vivo. En Alguineguín, el instituto, en mi época, cuando yo estudiaba, el instituto más cercano estaba en Las Palmas. Luego se creó en Telde, luego se creó en vecindario, perdón, en Agüime, luego posteriormente en vecindario, posteriormente en Maspaloma y en Mogán no había instituto. Hasta el año 88 que el ayuntamiento tenía mucho interés en que se creara un instituto o un anexo de Maspaloma. ¿Qué ocurrió? Que no tenía instalaciones y se le pidió permiso al colegio a ver si le podía ceder aulas. El colegio tampoco disponía de aulas. ¿Por qué? Porque dependiendo de los alumnos se creaban las aulas y las aulas están todas completas. Pero todo el profesorado, todo, 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 en claustro decidió que no podíamos dejar pasar eso y se sacrificaron. Nos sacrificamos nosotros cediendo aulas nuestras y nosotros a garaje a dar clases, a garaje y a salones. Entonces, hubo un gran esfuerzo por parte de todo el profesorado, porque todo se aprobó por unanimidad, en que se implantara el instituto aquí. Porque mucha gente se negaba a ir a Maspaloma a estudiar. ¿Por qué se negaba a ir a Maspaloma? Por la distancia, las comunicaciones, no había el global que hay hoy. Era muy difícil llegar a Maspaloma. Y la desconexión que había entre familia e instituto. Y se creó, se creó, se hizo primero debut el primer año, en el año 88. En el año 89, se hizo segundo. En el 90, tercero. Y ahí se paró. Y siguió siendo como un anexo del instituto de Maspaloma. No era un instituto independiente, sino un anexo. Fue en el año 93, cuando, por parte del ayuntamiento también, se decidió implantar al COU. Y una vez que estaba todo el BUS en aquella época y el COU, pues ya se solicitó que fuera un instituto independiente. Ahí fue cuando se creó el instituto y cuando se comenzó a hacer el edificio actual. El edificio actual que dio un cambio enorme, enorme, a la vida estudiantil del municipio de Mogán. ¿Por qué? Porque hasta entonces nadie estudiaba. Y los que estudiaban, estudiaban hasta bachiller, se cansaban por la distancia, por la mala comunicación y dejaban de estudiar. Sin embargo, el instituto fue el trampolín para llegar la gente a la universidad. Tras hacer la selectividad, yo tenía pensado hacer enfermería. Desde pequeñita era a lo que yo aspiraba. Pero cuando me presenté a la selectividad me fue muy bien, pero precisamente me faltó un poquito de décimas, unas décimas. Entonces me enteré que a través de FP podía acceder a la universidad en este caso. Y me embarqué en hacer higiene dental en Melenara, en Telde. Y allí pues me trasladaba todos los días en la guagua, muy tempranito, me levantaba a las cinco de la mañana y empezaba las clases a las ocho. Por eso no podía coger otra guagua que la de las seis menos cuarto, en la cual iba durmiendo muy a gusto porque estaba súper cansada. Y una vez terminado el ciclo superior de higiene dental, que fue lo que estudié allí, ya con esa media pude acceder a la universidad. En un principio quería seguir con la aspiración que tenía de hacer enfermería, pero me volvió a faltar 0,2 precisamente. Y bueno, entre las opciones que siempre se ponen para hacer una carrera universitaria, en aquella época, que me imagino que seguirá igual, eran cinco opciones. Entre ellas, la tercera fue Magisterio de Educación Especial. Y esa fue la que pude hacer y acceder a ella y súper bien. Fue un descubrimiento, la verdad. Yo estudié de séptimo a COU en Las Palmas, de Gran Canaria, en la ciudad. Me supuso un trastorno total. La verdad que fue una imposición de mi padre en este sentido. Lo cual, si pudiera retroceder y tomar decisiones, me hubiera quedado a Mogán y después venir a estudiar a Argueneín. Y la verdad que no me gustaba. Nunca me adapté a Las Palmas y por eso sigo viviendo en el municipio de Mogán. Sí, cuando llegaba el viernes, salíamos a escapar, mi hermana y yo, a Mogán. Y después los domingos, cuando teníamos que regresar, intentábamos apurar el último minuto y la última hora. Y bueno, llegábamos a Las Palmas a las 11 de la noche. Y mi padre siempre ahí, que se tienen que ir ya, que se tienen que ir ya, que mañana tengo colegio y mi hermana la universidad. Entonces, bueno, la verdad que me tocó vivir eso. Es algo que ya pasó. Pero bueno, si hubiera podido decidir por mí misma, te puedo asegurar, lo vuelvo a repetir, que me hubiera quedado en Mogán y después estudiar en Argueneín. Yo estudié en Ciencias Políticas, la carrera de Ciencias Políticas. Me gustó, elegí esa carrera de Ciencias Políticas porque, bueno, lo vivía en mi casa. Mi padre fue político, preconcejal, alcalde, mucha relación alrededor mía desde pequeña y adolescente con lo que era la administración pública, al servir al ciudadano. Y lo estudié los dos primeros años en Bilbao y después terminé la carrera, los tres últimos, en Granada. Y decidí cambiar mi expediente porque la verdad que Bilbao, el País Vasco, es muy bonito, pero me pudo el clima. Es decir, el chirimiri constantemente y donde había una ausencia de sol y de luz, pues la verdad que me hizo decidir cambiarme al sur de España. Mi primer trabajo fue repartir muestras con un carro de compras, con mi coche, me acuerdo perfectamente, por los hoteles o restaurantes de toda la isla. Es decir, yo iba una semana con unas muestras, por ejemplo, un cuento de cualquier cosa y un reloj para caballeros, y iba cargada de muestras dejándoselas al personal, siempre iba relacionada al personal que trabajaba en los hoteles o los restaurantes de la zona, y después a la semana las recogía y después vendía lo que era lo que me solicitaban que tenía que vender. Era muy buena vendedora en ese sentido y sin contrato. Pues bueno, yo estudié el AGB en el pueblo de Mogán, en el Seib del pueblo. La verdad que fue una época bonita de mi vida, lo que pasa que me costaba en esa época estudiar, y en octavo suspendí tres, que para mí es un recuerdo un poco difícil porque luego no volvió a suceder esto. Y bueno, en esa época la gente como yo, que suspendía esas tres, pues en el municipio no tenía oportunidades. ¿Por qué? Porque no había FP, no había… y la gente como yo la destinaban a FP. La otra opción era ir a hacer BUP en Arguineguín, pero a mí no me motivaba. Entonces yo busqué mi propia opción y mi propia opción estaba o en Guía o en Las Palmas. En Guía tenía la posibilidad de quedarme en una residencia, bueno, era auxiliar de enfermería, porque yo siempre me decantaba por la parte social, sanitaria. Y bueno, tras aprobar esas tres asignaturas yendo a Arguineguín tres veces a la semana a clases particulares, que estaban en Arguineguín en aquella época, pues me fui para Guía. Interno en la residencia de San Roque y estudiando en el FP de Guía, auxiliar de enfermería, y luego hice técnico laboratorio cinco años, con un año de acceso en mitad. Y la verdad que fue una experiencia dura porque tienes que apartarte de tu familia, de tus amigos, de tu casa y asumir unas nuevas normas, unas nuevas personas con las que convives. Y los dos primeros años, la verdad que, jo, es que ahora me descoloca, ¿no? Pero fueron muy duros, pero me llevó a ser, yo creo que ahí hubo una clave que me llevó a ser quién soy hoy. Aunque es duro, ¿no? Porque te tienes que ir de tu tierra para progresar. Pero bueno, digo mi tierra porque Mogán, o sea, yo me crié aparte en Playa Mogán, en el pueblo, y luego aquí en el hornillo. Pero bueno, que te tenías que ir de aquí. Y podía haberlo hecho de aquí si hubieran oportunidades en Mogán en ese entonces. Pero bueno, estudié en Guía. Bueno, de aquí, de Mogán, tenía que llevarme. Mi padre los lunes nos levantábamos súper temprano. y íbamos por el camino de la aldea porque a las ocho tenía clase en Guía. Entonces salíamos a las seis de la mañana, de noche, y amaneciendo nos tomamos el café en la aldea. Café bueno en la aldea. Y luego, por el andén verde, a Gaete, Galdar y Guía. Y mi padre me dejaba en el instituto. Pon tú que a las ocho menos cuarto, porque las carreteras no son las que son ahora. Ahora las carreteras están decentes. Y luego los viernes volvía por Las Palmas. O sea, yo cada semana daba una vuelta a la isla. Y los viernes era sacrificado porque solo venías para un día y pico, ¿no? Los viernes salía de Guía con la UTINSA hasta el hoyo. Y en el hoyo o me recogía mi tía Paquita, que tenía una tienda y tenía que recoger material en Las Palmas. O yo me venía en la 91 hasta Puerto Rico y mi padre me esperaba en Puerto Rico. O, dependiendo del trabajo de ellos, pues yo me tenía que venir en Guagua hasta aquí. Porque ya vivíamos en esta casa, no vivíamos en el pueblo ni en la playa. Y era... bueno, yo aprovechaba. La verdad que en aquella época, los viernes, veníamos como 15 en la 91, que nos montábamos todos juntos en la 91, en el Sarkay. Que salía siempre a las y cuarto de Las Palmas y a las menos cuarto salía de Puerto Rico para Las Palmas. Y nos montábamos, los que en aquella época estábamos internos en Las Palmas o en Guía y tal, nos montábamos todos juntos en la parte de atrás de la guagua. Y era divertido. Era divertido y teníamos experiencias. Claro, cada uno contaba qué le había pasado durante toda la semana, ¿no? Y era divertido, pero nos pegábamos horas en guaguas para llegar aquí abajo o para ir para arriba. Bueno, después de Guía, que fueron los dos años de auxiliar de enfermería, un año de exceso y dos de técnico laboratorio, mi ilusión era hacer enfermería. Fuera Lanzarote, en Tenerife, en la península, en Tenerife, donde fuera. Entonces yo eché la solicitud y de segunda opción puse logopedia, porque me parecía interesante la parte de la comunicación, personas con diversidad funcional. Y esperaba, esperaba, no me dieron plaza en enfermería y me dieron en logopedia. Y el día que me llamaron y me dieron en logopedia, claro, tenía que trasladarme a Tenerife. En esa época, hablamos del año 98, suponía un gasto familiar, suponía muchas cosas. Yo había estado trabajando en el hotel del Club de Mar de Freganchín para reunir dinero para la universidad y mi familia dijo, venga. Y me llevaron a Gaete, me monté en un barco y me subí a la aventura de la Universidad de La Laguna a estudiar logopedia. Bueno, cuando llegué a Mogán empecé a trabajar inmediatamente, trabajé de auxiliar de enfermería en el servicio de ayuda a domicilio, que fue una época súper bonita, porque conocí cada entresijo, cada familia, cada persona con necesidades de ayuda del municipio. Y eso fue genial, un equipazo de gente de Mogán trabajando para ello. Hubo un crecimiento exponencial de servicios sociales en esa época, fue súper ilusionante. Trabajábamos mucho, pero con unos resultados que ya los quisieran. Y bueno, de repente hubo un cambio de gobierno y fui persona non grata en mi tierra, en mi pueblo. Y como uno tiene el aguante que tiene y al final donde no te quieren, no te merecen, cogí un avión y me fui a vivir a Palma de Mallorca, donde hasta ahora me ha ido genial. Yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid y todavía recuerdo aquella carta en la que me decían, usted ha sido aceptada en la universidad. Las notas de corte eran diferentes en función a cada universidad y claro, yo lancé mi solicitud a diferentes centros. Y fue una experiencia inolvidable. Una pibilla de Mogán que lo más lejos que había estudiado era en Mos Paloma, de repente se ve en la capital de España con 18 años con su mejor amiga y su hermana. Mi mejor amiga estudió también periodismo, ella quería ser escritora y ella de alguna manera me dio a conocer ese mundo y yo quería trabajar en la radio. Entonces, nos vamos a Madrid, teníamos pisos y todo, y claro, para mí llegar a esa gran vía llena de luces, de neones, tantos coches, esos edificios tan bonitos. Era como, madre mía, qué gran mundo por descubrir, ¿sabes? Imagínense a qué altura se quedaban las luces, los neones de playa del inglés. Y fue súper bonito porque no solamente fue descubrir una ciudad tan grande como Madrid, todo lo que tenía que ofrecerte, sino que también con 18 años ya vivías sola y tenías que aprender, entre otras cosas, también a estudiar de otra manera. Aquello era otro nivel. La universidad, mi universidad era y sigue siendo fea como el de Móngano, como dice mi madre, y hormigón puro. Pero cuántas ilusiones, aquel día que llegué por primera vez y los últimos años fueron un poquito duros, pero lo conseguí. Y todavía me acuerdo de la última nota que me dieron, además con un profesor magnífico. Y aquel día yo dije, ya me licencié y ahora qué hago con mi vida, ¿no? Y nada, después tuve la gran suerte de empezar a trabajar y no parar. Siempre digo lo mismo. A veces la cosa no es tan difícil. A veces es que uno tenga ganas de trabajar y que ponga todo su entusiasmo y su profesionalidad. Si trabajas de esa manera, no te va a faltar trabajo, por lo menos en mi profesión. Más que nada porque te das cuenta de que se necesita gente con ganas y a veces, pues bueno, no las encuentras. Porque lo quieres todo hecho. Hay que trabajar, hay que trabajar. Bueno, pues empecé con un contrato en práctica. Bueno, hice mis prácticas sin cobrar nada, ¿vale? Porque al final tenías que aprender. Y empecé con un contrato en prácticas en la Telecanaria, en el Buenos Días Canarias. No me olvidaré nunca. Estuve, así, grosso modo, estuve en Televisión Canaria y empecé. Ahí fue donde me lanzaron al vacío a hacer directos y eso fue lo que me curtió y lo que me posibilitó el salto a la península, a trabajar a nivel nacional. Después de estar aquí en Televisión Española y en la Telecanaria, era a nivel regional, me fui a Telecinco. En Telecinco aprendí muchísimo en el programa de Ana Rosa Quintana, para mí fue mi gran escuela. Aprendes a sacarte las castañas del fuego y a conseguir todo en tiempo récord. Por eso hoy día para mí la palabra imposible no existe. Lo tienes que intentar e intentar. Y después estuve también en Televisión Española, en el programa España Directo y en Telemadrid, en un programa también muy bonito. Bueno, era una mezcla de actualidad y de corazón también. Y ya luego terminé en Viva la Vida, que era Telecinco. Y hace como cinco añitos me llamaron de Televisión Española aquí en Canarias y volví a presentar informativos. Bueno, que yo he hecho las campanadas, una de Mogán ha hecho las campanadas tres años en el Canal Internacional de Televisión Española, que yo lo pienso y digo, mi madre. Y luego ya pues de Televisión Española, la Telecanaria me volvió a abrir sus puertas, que yo no me lo esperaba. Después de veintiún años fuera, no me lo esperaba. Y en Televisión Canaria pues presento, he ido presentando en diferentes temporadas programas de todo tipo. Así que estoy muy contenta de haber vuelto a casa y de poder trabajar aquí. Ha cambiado muchas cosas, entre otras cosas lo que es el sistema educativo, el respeto en las aulas. Es decir, en nuestra época era una autoridad el maestro, te gustara o no. También una autoridad los padres cuando llegabas a casa y lo que decía el maestro es lo que iba a misa, tuvieras o no razón. Y después la actitud del estudiante, es decir, nada tiene que ver lo que éramos antiguamente en las aulas a lo que es ahora las aulas. Entonces, la verdad que hay cosas buenas y cosas malas, pero yo echo mucho de menos, muchísimo de menos el sistema educativo de la EGB, el Bubi y el COU. Pues yo cuando pequeñita estudié en Las Palmas hasta séptimo DGB y con 13 años me vine para el sur a estudiar y empecé segundo de la ESO aquí en Arguineguín. Yo desde pequeña lo tenía muy claro, siempre tuve muy claro que quería ser diseñadora y modista, lo llevo en la sangre, lo llevo dentro. Y nada, es algo que siempre he tenido en mente, pero siempre también tenía claro que quería hacer otras cositas que me permitieran llegar a conseguir ese sueño. Hay que ser realista, vivimos en una sociedad en la que tienes que trabajar, tienes que comprarte tu casa, tienes que hacer cositas. Entonces, tenía claro que aunque ibas a perseguir mi sueño, que era ser diseñadora y modista, pues también sabía que tenía que hacer otras cositas. De Mogán a Arguineguín, para estudiar la secundaria, íbamos en Salcay, en Guagua. Cogíamos la guagua en la parada que casi todos en casa y nos dejaban el cruce. Del cruce teníamos que coger otro Salcay que nos llevaba hasta Arguineguín. Y así a la vuelta, tardábamos una hora, hora y media o así. El bachillerato que hice fue el de arte, lo hice en la Escuela de Arte de Las Palmas, la que está en San Cristóbal. De hecho, me cogió el primer año de inauguración de ese edificio. Y cuando dije en casa que quería hacer bachillerato de arte, pues se lo tomaron así un poquito, como que no les hacía mucha gracia. Pero bueno, al final entendieron que yo tenía que estudiar lo que me gustaba. Estudié en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Hice la carrera de Bellas Artes. Si no recuerdo mal, yo empecé el instituto entre el 95 y el 97. Y de mi generación, año arriba y año abajo, una inmensa mayoría de los compañeros sí hicieron carrera universitaria o similares. Estudié en un grado superior, estudiaron para policías y sí hubo unos cuantos que estudiaron. Yo creo que sí, porque había facilidades para el acceso a los estudios y ya había mejor conectibilidad con las universidades, con Las Palmas, Madrid y diferentes sitios. Mis hermanos y yo fuimos educados por mis padres en el estudio, que para poder avanzar era importante estudiar y mientras más estudios teníamos, mejor para poder tener una buena vida y laboral. Estudié ciencia de la actividad física y el deporte a través de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, porque mi vida siempre ha estado vinculada en el deporte. Soy un amante de la actividad física, el alto rendimiento, el entrenamiento y en este caso, pues también parte de la docencia de esta disciplina. Y de ahí mi elección a realizar estos estudios. Sí, a los 17 años de edad, pues me quedo como responsable y director de un club de karate aquí en Arguineguín. Y al terminar bachillerato, pues inicio mi curso en la universidad. Y bueno, fue gracias a ellos por el que pude pagarme tanto el transporte, matrículas de cada año. Y era algo complicado, pues había que salir muy temprano para estar en la facultad a las 8 de la mañana y venía llegando a casa a 4 de la tarde para inmediatamente comer, ir a dar las clases de karate, llegar a casa, ducharme, cenar y disponerme a estudiar a altas horas de la noche para el día siguiente, pues un poco más de lo mismo. Los veranos, cuando regresaba de la universidad, trabajaba muchas de las veces limpiando casas, en supermercados, cuidaba también a mis sobrinos y demás para poder costearme también un poquito mis gastos. Los gastos de la universidad no, eso los costeaban mis padres, pero para ayudar un poquito. Los dos ciclos formativos que hice en un principio fue el de información y comercialización turística en Cruce de Arinaga, un ciclo súper completo con mogollón de prácticas. Gracias a ese ciclo luego estuve un tiempo trabajando en una agencia de viajes porque hice las prácticas ahí y seguí porque ya tenía la práctica. Y luego me hice el de administración y finanzas, un ciclo superior también, con el que también gracias a esas prácticas que te dan y todo lo que aprendí, pues siempre he trabajado de contable, administrativo en diferentes empresas. Y el último ciclo que hice, ya después de haber finalizado esos dos que anteriormente he contado, fue el de modelismo de indumentaria en la Escuela de Arte de Las Palmas. Que ahí está un poco otra vez ligado mi sueño, que estaba yo ahí emperretada en cumplirlo y lo de la distancia, el hecho de vivir en Mogán, el aprender a moverme, el no tener miedo a la distancia hizo que sí, me costó ir hasta Las Palmas a estudiar. Porque había días que decía que me manden una señal de que esto es lo mío, pero lo hice porque no le tengo miedo a la distancia, el que algo quiere algo le cuesta. Pues cuando decía que era de Mogán, cuando yo me iba de la Escuela de Arte y decía, bueno, me voy a casa y, ay, ¿dónde vives? En el sur. ¿En qué parte del sur? Pues mira, en Playa del Cura, en el municipio de Mogán. Se ponían las manos en la cabeza y me decían, guau, tardas dos horas en llegar a casa. Ellos decían, no, poco más de media hora, ¿no? Miremos el vaso medio lleno. Además, ya había cambiado todo. Desde que yo me vine a vivir aquí muy chiquitina a cuando estudié en la Escuela de Arte, hubo un cambio brutal. La carretera ya te llegaba hasta prácticamente mi casa, la pista, la autovía. Entonces tardabas mucho menos. Después de estudiar, sobre todo, supermercados, hasta que conseguí el traspaso de la floristería de Mogán, Pueblo, y desde ahí, la verdad que me va bastante bien y puedo realizarme, puedo ejercer un poquito así lo que me gusta a mí, trabajar con las manos. Es fundamental el idioma en Mogán, ya que si no es por un lado o por otro, siempre vas a tener que entablar conversación, ya sea con ingleses, alemanes, noruegos, que hay bastante y son bastante importantes. Para mí, trabajar en lo mío significa una satisfacción, ya que uno estudia para poder dedicarse a lo que le gusta. Y como comentaba, yo primero hice un ciclo de grado superior para saber si realmente me gustaba. Como vengo de una rama de odontólogos, mi madre es odontóloga y yo soy odontólogo y mi hermano también. Pero yo antes de meterme en la universidad quería saber si me gustaba y fue casi en Mogán la ventaja. Estoy al lado de mi familia, mi casa, fincas, todo al hacer que no tengo que desplazarme y bueno, el tiempo que tenemos, que es maravilloso. Antiguamente, evidentemente, la inclusión en el mercado laboral entiendo que era mucho más fácil porque no se pedía tanta formación. Hoy sabemos que para entrar, por ejemplo, en el mundo de la hostelería, cada vez son más las empresas las que piden que su personal esté formado y tenga conocimientos en la materia para prestar un buen servicio a los turistas que nos visitan cada año en uno de los campos. Pero en el resto prácticamente igual, cada vez se busca mayor formación en el personal. Estudié bachillerato en el IES Arguineguín. Yo vivía en Molino de Viento y teníamos que coger una guagua. Me acuerdo que era la de las 8 menos 20, que bajaba del pueblo y a las 8 y media empezaban las clases en el instituto. Una vez que terminábamos, teníamos que correr para coger la guagua porque venía de Playa del Inglés, casi siempre estaba llena de extranjeros. Y bueno, muchas veces el chofe incluso decía que solo se subieran los del pueblo de Mogán porque no había más guaguas que subieran a esa hora de regreso al pueblo. Y las paradas de guagua no eran como las que hay ahora, sino eran paradas que no tenían marquesinas, no tenían techo. Me acuerdo que nos reíamos con que la parada de la guagua de allí, de Arguineguín, se podía freír un huevo en el banco. Y cuando hacía lluvia y viento, pues imagínate. Bueno, en la universidad lo primero que hice, bueno, la carrera que hice fue trabajo social. En un principio, como uno es de Mogán y no conoce nada, pues me empecé a quedar en el Felomonzón, que en esa época ya estaba como residencia escolar. Y a los tres meses, me acuerdo que después de las navidades de mi primer año de estudio, una de las limpiadoras tenía un piso ahí en el Lomo Blanco y tres compañeras nos fuimos al piso. En esa época, teníamos que coger cuatro guaguas para ir a estudiar a la universidad. Normalmente era la del pueblo al cruce, del cruce a Playa del Cura o a Puerto Rico. De Puerto Rico íbamos a la estación de San Telmo y de allí cogíamos otra al Lomo Blanco. Nos podíamos pegar hasta cuatro o cinco horas. De hecho, recuerdo que en verano, cuando subíamos los domingos para empezar las clases, el lunes siguiente, las colas, que era cuando no estaba ni siquiera la autopista hecha, las colas llegaban hasta Tauro, para poder coger la autopista a la salida de Arquineguín. Cuando comenté en casa que quería estudiar historia, mis padres casi me matan con una sencilla razón. Yo siempre me quería dedicar a la docencia, pero ellos veían que historia era una dificultad porque no había mucho trabajo en Canarias. Entonces ellos dijeron, Cris, aprovecha que estás en el municipio de Mogán, que el inglés es tan importante, estudia algo que te ayude a abrirte al extranjero. Y entonces dije, pues mira, igualmente me voy a dedicar a la enseñanza, en vez de historia voy a hacerlo entonces en inglés. Así que estudié filología inglesa en lugar de historia. Una pena porque me encanta historia, pero todavía la tengo como hobby. Cuando tenía que ir a la universidad, el primer año fue un poco complejo porque encima yo tenía turno de tarde y yo tenía que ir a clases por la mañana. Yo trabajaba en un pisco labio aquí en Arquineguín los fines de semana, lo cual me daba dinerito para pagar el bono de 45 euros, que era lo que costaba semanal, prácticamente casi lo que cobraba. Y luego tenía la dificultad de que para tener que ir a Las Palmas, el 91 paraba siempre y lleno turista y sobre todo los martes que había mercadillo, era imposible. A veces coger la guagua a tiempo, a veces tiene que salir desde las 9 de la mañana porque a las 9 no paraba, a las 10 tampoco. Y ya la última ya era como mirándole al guaguero, por favor, para, para, que toque ir a la universidad. Y luego lo que hacía, que la universidad, la guagua me sentaba en un riconcito y me ponía ahí yo a leer o a hacer las tareas que podía mientras. Trabajé en Mogane Duca y precisamente cuando yo empecé, yo estaba en el tercer año de carrera, ya era turno de mañana. Entonces llegaba justo la guagua porque salía la guagua a las 3 y cuarto de Las Palmas, llegaba justo a las 4. Y a las 4 era cuando yo tenía que empezar a trabajar, entonces yo hablé, hablé en su tiempo con la encargada, ¿no? Le dije, Cristina, déjame llegar, empecé un poquito más tarde que luego lo recupero. Subí a la cuesta del instituto, todo asfixiado y después cuando llegué arriba, mi madre que trabajaba como limpiadora en el instituto, me tenía preparado, ya la comía allí en un cuartito y rápido comía el caldopapa o el potaje o lo que me hiciera la tortilla y después ya empezaba a lo mejor a las 4 y media, iba a prisa, la verdad. Y después ya empezaba lo que era la jornada de trabajo a las 4 y media, pero no había problema porque yo me quedaba hasta las 8 y media, hasta las 9, según demanda de los chiquillos, no había problema. Yo estudié primaria y secundaria en el Seomogán. El bachiller lo hice en el Felomonzón, Graubazas, en Tafira. Pues fui al Felomonzón porque mi madre estudió allí y le gustó la experiencia también. En el Felomonzón estaba internada, de lunes a viernes. Bueno, eso era una odisea. Para ir los domingos, mi madre me llevaba hasta Playa del Cura, de Playa del Cura cogía una guagua, que era la directa, gracias a Dios, hasta Santelmo y de Santelmo una guagua de las amarillas hasta Tafira. Y los viernes, al revés. A veces de Playa del Cura tenía que coger otra guagua hasta Playa Moab y en Playa Moab ya me recogía mi madre, mi padre o alguien conocido que me subiese hasta el pueblo. Sí, alguna vez lo llegué a comentar, llegué a comentar trabajar en verano o así para sacarme unas perrillas, pero mira, gracias al tesón de mi madre y padre, nunca me hizo falta. Me dijeron que si yo estudiaba y sacaba buenas notas, que me olvidase de estudiar, de trabajar, perdón. Pues mira, parece mentira, pero el frío de Tafira a Mogán se notaba, tuve que comprarme hasta unos guantes, entonces yo recuerdo comprarme cosas para el frío allá arriba, porque por las mañanas aquello era insoportable. Mis estudios de primaria los cursé en las Salesianas de Telde, por motivos laborales de mi padre, pues teníamos que desplazarnos ahí. Toda la etapa de infantil la hice en Fuerteventura también por ese motivo laboral de mi padre, pero luego en la secundaria decidimos, mi hermano y yo, que queríamos volver a donde teníamos a la familia y mis padres pues hicieron el esfuerzo y se trasladaron otra vez a Arguineí y aquí cursé secundaria y bachillerato. Durante el bachillerato paré dos años de estudiar porque pensaba que quería irme a trabajar, que la salida estaba en la parte laboral, quería avanzar en otras cuestiones de mi vida y para eso necesitaba dinero y pensaba que la parte laboral era la que me iba a abrir camino al futuro. Un error por mi parte, porque al estar trabajando, vale, cobraba bien y me podía permitir los lujos para una niña de 17 años, 18, pero la realidad era otra muy distinta. Gracias a un familiar mío que me metió a trabajar con él y me demostró realmente lo que era trabajar, pues me di cuenta de que no, de que si eso me lo hacía un familiar mío, más o menos me explotaba, que no me haría uno que no me conociese de nada y no me quisiese. Entonces decidí retomar los estudios. Decidí estudiar filología hispánica porque realmente estaba entre psicología y filología hispánica, pero como tampoco sabía si la universidad me iba a gustar o no, no quería que mis padres se hiciesen un gasto innecesario y psicología se estudiaba en Tenerife y tampoco me quería trasladar. Entonces probé aquí, en filología hispánica, con la condición de que le decía a mis padres que si no me gustaba volví a casa y me iba a dedicar a hacer otra cosa. Afortunadamente, aunque los tres primeros meses fueron muy duros porque subía en guagua y bajaba todos los días y la realidad que allí se vivía era completamente distinta a la que yo estaba acostumbrada, afortunadamente, después de tres meses duros, ya dije, pues continué. Y soy de las que piensan que si aguantas los tres primeros meses en la universidad, terminas la carrera. Pues yo hice primero y segundo de bachillerato, pero el segundo de bachillerato me desmotivé un poco y lo dejé a media, no lo terminé. Entonces empecé ya en mi certer en el mundo laboral, hice un ciclo, bueno, un ciclo no, hice un curso de auxiliar de guardería y empecé a trabajar en una ludoteca en la que estuve seis años. El hecho de entrar ya en el mundo laboral y tener dinero y acceder a comprarte tus cosas y pues te desmotiva un poco a nivel estudio y empiezas a trabajar. Tras estar seis años en la ludoteca, un trabajo que realmente no me motivaba porque era media jornada, no era jornada completa, me fui a Londres, dejé el trabajo, me fui a Londres tres meses para mejorar el inglés. Mi idea era estar mucho más tiempo, pero solo fueron tres meses y al volver de Londres pues decidí retomar los estudios, hice la prueba de acceso de mayores de 25 y tras la prueba de acceso me metí en la universidad. Hice el grado de Historia, después del grado de Historia hice el máster del profesorado. Mi trabajo actual es como docente en el Instituto Arquineguinso, profesor de inglés, desde el 2018 que fue cuando aprobé las oposiciones y la verdad que estoy encantadísimo con ese instituto. También he sido jefe de departamento y la verdad que estoy súper, súper feliz. De hecho, mi plaza definitiva es en el municipio, aquí en el Instituto Arquineguinso. Y muchos profesores, yo cuando veo a mis compañeros y compañeras, que hay muchos que cada vez ya están teniendo más interés, sus primeros miedos son la mala imagen que tiene el centro, que tenía porque no tiene ninguna mala imagen, ¿vale? Tienen el miedo ese que lo tienen dentro ya metido y luego también la distancia. Yo le digo, señores, estamos en Arquineguinso, tampoco estamos en Hawái, ¿sabes? Entonces, muchos cuando terminan el curso luego se quieren quedar, salvo los profesores y las profesoras que son padres, que normalmente demandan estar más cerca por temas familiares, pero el resto sale encantadísimo. A mí me gustaría que lo que hago yo para la Comunidad de Madrid, que es inspección de aeropuertos de uso restringido, se hiciese en Gran Canaria, por el gobierno de Canarias y volverme aquí. Yo me volvería encantada. Mientras estudiaba, cuando terminé el primer año de carrera, en ese verano, una mamá me contrató para que le diese clases particulares a su hija, para ayudarle a quitarle la vergüenza. Entonces, yo acepté porque era una vecina y dije, bueno, pues sí, ¿por qué no? Realmente, cuando terminó ese verano, lo más gratificante no fue el haber cobrado por dar esas clases particulares, sino ver la evolución de esa persona. Entonces, ahí yo creo que descubrí mi vocación, que servía para motivar a las personas y cambiar un poquito su realidad. Y desde ahí me planteé dar clases particulares y hasta la fecha. El cambio del CEO de Mogán al instituto fue bastante notorio, por lo menos para mí. Vi como un cambio en los hábitos del estudio que tenían los compañeros que ya estaban en ese mismo centro, a los que veníamos de Mogán. Y bueno, ya no solo en lo que era el hábito de estudio, sino también un poquito en lo que era el nivel educativo. Bueno, me costó un pelín la adaptación y una de las cositas que me llamaron la atención también era un poquito que ganamos como libertad, como un poquito de autonomía a la hora de la entrada y salida del centro. Cuando terminé Bajiller, me presenté a la PAO, aprobé y a partir de ahí me tomé un año sabático en el que trabajé en una óptica, me acuerdo, en Playa de Mogán, esos meses hasta que empezó lo de la universidad. Finalmente estudié Sociología en la Universidad de La Laguna, era la décima promoción de Sociología, y me acuerdo que empecé porque en mi mente estaba estudiar Periodismo, pero el caso es que una vecina que es periodista, me recuerdo que me comentó que ella en su carrera echaba mucho en falta lo que le había hecho mucho en falta la Sociología. Entonces en Tenerife estaba la carrera de Sociología y el segundo ciclo de Periodismo. Entonces mi idea era empezar por Sociología y seguir el segundo ciclo de Periodismo, pero finalmente me encantó tanto la carrera que ya la finalicé. Bueno, yo vengo del CEO de Mogán y para mí era el centro más cercano. Es cierto que, como decías, se escuchaba mala fama, pero yo lo que tenía un objetivo claro que era ir a estudiar y sacarme el bachiller, en este caso, de Ciencias de la Salud, que en aquel momento era el que elegí. Pues cogí a la A01 en el pueblo de Mogán, que hacía todo el recorrido por la carretera vieja, la zona de La Puntilla, hasta El Quineguín, por la mañana. Por el mediodía salíamos y teníamos que hacer lo mismo para llegar a casa en el pueblo Mogán. Ahí nos encontrábamos con bastantes inconvenientes y uno de ellos era que, por ejemplo, el Salcay venía lleno e incluso no paraba, es decir, no lo podíamos coger porque venía lleno y no nos dejaban subir y tener que esperar bastante tiempo aquí en la parada de Salcay de El Quineguín para coger lo que es la guagua. Y después más problemas teníamos los que vivíamos en Mogán-Casco porque no coincidía el horario de llegada de la A01 con el transporte que subía el pueblo de Mogán y entonces te podías estar de media hora a una hora esperando al siguiente Salcay o los vecinos que de vez en cuando, como todos nos conocemos porque sigue siendo un pueblo, nos subía para poder llegar a casa que a lo mejor salía del instituto a las dos y media y no llegabas a casa a lo mejor hasta las cuatro. Mis primeros trabajos cuando salí de la carrera me dediqué sobre todo a la parte de supermercados. Estuve en un minimercado en lo que es Agua de la Perra, en la zona de Puerto Rico. Luego estuve también en el supermercado de Pepita, en Playa de Mogán, un verano, recuerdo. Y en el supermercado SPAR estuve ahí donde más temporadas estuve, estuve tanto en Playa de Mogán como en el anexo 2 de Playa del Inglés. Pues me iba a Tenerife todos los lunes a las seis de la mañana y me volvía los viernes a última hora. Me acuerdo que venía en barco, en el Armas, que tardábamos tres horas de trayecto cada ida y cada vuelta. Me costaba 11 euros, 7 euros la ida y 4 euros la vuelta. Que, como anécdota, bueno, me recuerdo que salía más barato que coger el Salcay de Mogán a las palmas. Y ahí estaba mi padre todos los lunes llevándome, todos los viernes yéndome a buscar. Cuando estaba a punto ya de terminar la carrera, en el 2012 me vine de Tenerife para acá y me quedaban las optativas y los clés. Entonces, claro, estaba en mi casa, estaba ya un poquito inquieta. ¿Y qué hice? Me puse a trabajar. ¿Y en qué me puse a trabajar? De camarera de buffet en una cadena hotelera de Mogán. Cuando mi padre se enteró que ya iba a empezar a trabajar, pues un poco como que se asustó, se asustó y me hicieron ver un poco sus miedos y el peligro que tenía que yo fuera autónoma económicamente, porque tenía miedo a que yo finalmente a las puertas de acabar la carrera, pues las dejara ahí. Pero no, al final trabajaba por las noches, me acuerdo, cuatro horas. Y por las mañanas me iba a, los miércoles me iba a Tenerife a unas clases particulares de una asignatura que me quedó porque aquí en Las Palmas no encontré a nadie que me la pudiese dar. Y recuerdo que iba por la mañana en avión y volvía el mismo día para llegar a las seis que empezaba a trabajar en el hotel y hasta que finalicé la carrera. Sí valió la pena porque en muchos aspectos, también en el personal, ya que yo como hija única no había salido de mi entorno, de mi zona de confort, el mudarme a otra isla, adquirí cierta autonomía, los viajes solas, poder manejar mi economía, mi asignación con una previsión. Me dio como una cierta madurez a nivel personal que hasta ese momento a lo mejor no había tenido. También me abrió muchas puertas, sobre todo a mi profesión de los últimos ocho años, que estuve al frente del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Moan como concejal. Y bueno, es verdad que sí, que a lo mejor si yo no hubiese hecho esta licenciatura, no hubiese tenido la vida que hubiese tenido estos últimos años, que he tenido estos últimos años. Bueno, bachillerato fueron algunos, pero no muchos. Y de ellos, a la universidad creo que los puedo contar con, yo creo que incluso con una mano, los que venían conmigo desde Moan. Muchos decidieron no estudiar, otros sí. Yo creo que en aquel momento decidieron no estudiar porque a veces también seguía muy en auge el tema de la hostelería. Y bueno, pues a lo mejor en aquel momento uno no estaba motivado para el estudio y se dedicó a lo que es trabajar. Sí es cierto que a lo largo de los años que uno se va encontrando, ahora te das cuenta cómo decidieron luego estudiar y te los encuentras. Y eso la verdad que es una alegría. Pero a nivel de seguir universidad o ciclos, no fueron tantos como el grupo grande que conocías desde que empezaste en infantil hasta que nos separamos en secundaria. Yo creo que porque puede ser también, por ejemplo, no había tanta oferta, también puede ser un tema económico. No muchas familias a lo mejor pueden afrontar lo que es el gasto de una universidad. Es cierto que están las becas, pero siendo conscientes de que unas becas no cubren el 100% de lo que es el coste real de una carrera universitaria. Entonces yo creo que eso también ha influido. Y en aquel momento también, quieras o no, la parte del transporte era mucho menor a la que está ahora. Creo que también ha influido. Pero era más bien que había a lo mejor más opciones donde uno quiere ganar un dinero para vivir, a lo mejor salir, el querer independizarse. Y eso no era lo que conllevaba ir a una carrera, que ya era ponerte a estudiar. Y eran, en este caso, tres años de la vida porque era una diplomatura, pues estar estudiando y ya después trabajar. No, mucho desde que alcanzaron ya la edad mínima obligatoria de escolarización, ya muchos dejaron de estudiar. Muchos por desmotivación, otros por otro tipo de motivaciones que tenían. Uno de los datos curiosos que me llamaba la atención es que muchos de ellos se fueron a trabajar lo que era al sector, bueno, estaba relacionado directo e indirectamente con el sector turístico. Muchos fueron a trabajar de freganchines, de cocineros, a la restauración de Mogán. Otros muchos se fueron, me acuerdo, se estaba construyendo, terminando de construir un hotel, un hotel en Playa de Mogán, y se fueron allí. Y una de las cosas que me llamaba la atención era que no era por cosas, por necesidades familiares, como sí pudieron hacerlos nuestros padres, que muchos dejaron de estudiar a temprana edad, por necesidad para poder ayudar a sus familias. Muchos lo hicieron por tener su propia autonomía económica.